Bueno, ustedes acaban de ver, recién tuvo que activar un protocolo una persona con 40 grados de fiebre de Villa Palacio que ha consultado a distintos hospitales, 9-11 y demás, no tiene respuesta de ningún tipo y bueno, viene a consultarme a mí como gerente del hospital del milagro que puede hacer, obviamente viniendo de Villa Palacio, 40 grados de fiebre, odinofagia, y toda la sintomatología, todo y demás, bueno, hay que activar el protocolo, pasó a la guardia, obviamente al consultorio COVID de febril, en este momento está siendo hisopada y aislada, pero a ver, tenemos que empezar a trabajar con criterio y responsabilidad, cada uno de los efectores de salud tiene que trabajar criteriosamente. ¿Es responsable el accionar de esta chica, de decir tengo síntomas de COVID, no sé si tengo o no el virus, pero que me hagan un incidente, ¿es correcto esa manera de determinar? No es correcto, consulta en primer lugar al centro de salud de Villa Palacio, ahí se lo tiene que contener, se lo tiene que derivar para aislar o se le tiene que efectuar el virocul y mandarle a aislamiento a su domicilio, es una mamá de dos hijos menores, tiene familia viviendo con ella, maneja un remis en Villa Palacio, entonces a ver, un poquito, seamos criteriosos, seamos conscientes, hagamos las cosas bien, evitemos el traslado de estos pacientes que son sintomáticos y de una Villa donde se está analizando en este momento. ¿En qué consiste lo que activaron ahora como protocolo? ¿Cuál es el paso a seguir para esta joven? Bueno, en forma inmediata la doctora Cardoso, que es nuestra jefa del programa, la llevó a protocolo, activó el protocolo, la llevó al consultorio COVID, se le van a tomar las muestras e inmediatamente va a pasar a la zona de aislamiento COVID de nuestro hospital.